Misiones panorámicas El mecenas está en el aire, hoy vengo acompañada por atmósfera Doble gota, cuatro esquinas, small look Con visiones panorámicas, arte constructivo con contraste Que ves en el pasillo, rótulo Somos muchos en las calles, con almacén de ideas Rótulos, señales, destino, tu pasado Visiones panorámicas Quedará Huella en el presente, tu pasado, el futuro Sentir la música es un pecado y hacer con ella algo Algo para ser un poco más y liberar Movimiento, ritmo, fragmenta tu movimiento Módulo, alterador, válvulas Módulo, válvulas Música 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 Música